La desaparición de una madre de familia en el Estado de México movilizó a sus familiares y amigos. Se trata de Connie. Ella salió de su cocina económica ubicada en San Antonio, acá a Hualco, en Sinacantepec, y fue a comprar la tienda en la esquina y no regresó. Este miércoles se cumplieron seis días de que desapareció sus hijas y vecinos organizaron brigadas de búsqueda. Cuando las cosas son duras, uno acude a mamá y yo no tengo a quién me ocurrir en este momento. Mi papá ha sido gran apoyo para nosotras. Sin embargo, yo creo que dentro de nuestra familia la necesitamos a ella y no está. Uf. Sí, ya sé.